La verdad que la preparación, a pesar de que fue algo corta, estuvimos bastante intensas y creo que el último torneo que jugamos de la Copa de Clubes nos vino muy bien. Vi un gran progreso en el fin de semana de las chicas, a pesar de que nos conocemos bastante algunas, ya que yo tengo siete compañeras de mi club y nada, aspiramos a un gran logro porque ya la zona la veo bastante favorecida para nuestro lado. Creo que somos una camada en la que nos destacamos mucho por lo que nos entendemos dentro de la cancha y la relación que hay afuera y eso es lo que nos ayuda a salir campeones en la liga con el club y tenemos ahora la oportunidad de jugar en la selección de Azabal y creo que es así, que nuestro vínculo es la presión de la selección de otros clubes también como nuestros ODITES. Yo fui la última en entrar, hace los infantiles que están, hace siete años y nada, yo cuando llegué también me integraron bastante bien, así que es un grupo que con el juego se abren totalmente y siempre van para adelante. Ya vengo con, creo que es el cuarto año y por suerte siempre somos casi las mismas y se van sumando de a poco a pesar de que son más chicas y eso, eso está buenísimo porque era su ayuda a tener una buena experiencia.